Música David era un pastor de su familia en menor Cuidaba al rebaño con amor David era un buen pastor En el pueblo se decía que con la onda era mejor Protegía al rebaño del lobo feroz David era un buen pastor Y aunque pequeño soy Escucha bien esta canción La, 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 la Jehová es mi pastor La, 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 la No tendré ningún temor La, 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 la Venga un oso o un león La, 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 la Él será mi salvación Guerra había en la ciudad Asustaba de verdad Porque había un gigante Llamado Goliat Ay, qué miedo Más grande que da Uy, de valor David se armó Armadura no usó Tan solo su onda y su confianza en Dios David era un buen pastor David era hijo del pastor Y aunque pequeño soy Escucha bien esta canción La, 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 la Jehová es mi pastor La, 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 la No tendré ningún temor La, 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 la Venga un oso o un león La, 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 la Él será mi salvación A Goliat David venció En él se convirtió Y este pastorcillo al final fue Rey, Rey, Rey Rey de todo Israel Y aunque pequeño soy Escucha bien esta canción Y aunque pequeño soy Escucha bien esta canción La, 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 la Jehová es mi pastor La, 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 la No tendré ningún temor La, 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 la Venga un oso o un león La, 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 la Él será mi salvación La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la